Lo bueno de estos tacos es que como el camarón se cocina rápido, es una recetita práctica y la neta bien fácil. El guisadito de camarón en taco y queso no hay manera que falle. Empezamos tatemando un chile verde, vamos a darle una pasadita pareja por todos lados, nos vamos a fuego bajo. Vamos a picar todos los ingredientes que vamos a necesitar para los tacos. Comenzamos con tres tomates, a estos les quité las semillas y la pulpa. Vamos a usar media cebolla, yo utilicé cebolla morada, es la que tenía en el refri, pero pueden usar cualquier tipo de cebolla. También cuatro dientes de ajo, vamos a picarlos bien finitos. Ya que el chile esté bien sudado se le va a quitar la piel carbonizada con mucha facilidad. Y pasamos a darle una picada al chile. Para sazonar el camarón utilicé sal, chile quebrado y paprika. Mezclamos todo y reservamos para empezar la preparación. En un sartén a fuego medio bajo ponemos un poco de aceite y agregamos la cebolla y el ajo. Ya que se ve un poco doradito agregamos el chile verde. Después agregamos el tomate y dejamos cocinando alrededor de cinco minutos. Agregamos el camarón y dejamos cocinar por unos tres minutos. Agregamos un poco de cilantro y seguimos revolviendo. Le ponemos un poco de mellacrema y dejamos unos minutos más para que todo se incorpore al 100. Después de unos minutos el guisado ya está listo y vamos a retirar del fuego para empezar a preparar los tacos. Ponemos un poco de aceite en el sartén. Tortilla. Queso. Le ponemos el guisado de camarón y esperamos a que agarre en un buen doradito. Este tipo de tacos a mi gusto quedan mejor con la tortilla bien doradita. Yo los prefiero de maíz pero con la tortilla de harina también quedaron bien perrones.